Muy buenas noches, bienvenidos a ¿Cómo es tu cuento? por Tu en línea TV. Hoy vamos a empezar con una frase del día. Todos los mayores han sido primero niños, lo que pasa es que se nos olvida. Hoy, como siempre, vamos a tener una invitada súper especial. A mí me sobran las palabras para describir a este personaje de hoy. Es una artista, quizás una de las artistas más conocidas en nuestra comunidad latina, pero también, y soy testiga de eso, es una artista muy conocida en la comunidad canadiense. Ella es una mujer, como yo la denomino, una mujer multitalentosa. Ella es cantante, posee una de las voces más lindas que yo he escuchado en mi vida, una voz súper flexible, es escritora, es compositora, es actriz, también es diseñadora gráfica, es maestra de arte porque ella es pintora. Y le damos la bienvenida a Carla González. Para mí es un honor tener a Carla González aquí, por favor ven, siéntate Carlita. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí tenemos a Carlita, arrímate, y di hola a toda la gente que te está mirando en este momento. Hola, hola gente. Hola. Gracias Carlita por estar con nosotros, para mí de verdad es que es un placer estar contigo. Gracias por invitarme. Carla es una de las artistas más comprometidas con el arte que yo he conocido. Carla siempre está apoyando a toda la gente, en cuanta locura se le ocurra. Nos está apoyando a nosotros los artistas, se está apoyando a toda la gente con su talento. Y ella cumple una de las filosofías que yo creo que debe cumplir todo artista, es poner el arte a disponibilidad de la comunidad y al servicio de la comunidad. Carlita, empecemos. Cuéntame. Con contarnos tu cuento de mayor. Cuéntanos un poquito de tu vida personal. ¿Quién es Carla González? Bueno, yo todavía la estoy conociendo. Porque cada vez que me pongo más madura, para no decir mayor, más sabia, pues encuentro partes que no conocía antes. Entonces siempre es un descubrimiento continuo de qué es lo que pasa o qué es lo que va a pasar o qué quiero hacer o que no me gustó algo como lo cambio o que me gustó algo como lo continúo. Pero la verdad es que sí, mi plan es día a día normalmente y ya. Cuéntanos un poquito de tu familia. ¿Eres casada? ¿Tienes novio? ¿Tienes hijos? ¿Con quién vives? Vamos a meternos un poquito a la vida íntima de Carla González. Bueno, tengo una hija espectacular que lo primero que puedo decir es Raquel. Y que también salió al universo artística sin que la empujara. Importante. Y no, le encanta estar estudiando para ser actriz y para dirigir películas. Bien. ¿Y con quién vivo? Con Greg, que es una persona importante en mi vida que me apoya en muchas cosas y también hace música conmigo. Y bueno, estamos empezando una aventura ahí a ver. Cuéntanos, ¿cuánto hace que tú vives en Canadá? ¿Qué te trajo a Canadá? Voy a delatar que tengo 150 años. ¿Cuáles fueron las circunstancias que te trajeron a Canadá? Fueron interesantes porque yo quería estudiar bellas artes en Venezuela, en la central, universidad central. Y mi papá era muy, me protegía demasiado. Y la central tenía, ¿cómo se llama? Huelgas y bombas y problemas. Bombas de gas, no, nada así de explosivo. Siempre la gente ahí es muy como activa en lo que es, de protesta. Y terminó inscribiéndome en arquitectura, a Juro, porque quería que fuera abogado y yo no lo hice. Y entonces me metieron en arquitectura y en ese momento mi mamá la trasladan a Canadá. Y al año siguiente de estar aquí me dijo, oye, ¿sabes que en Canadá hay una escuela de artes muy buena? Vente para acá y termine estudiando bellas artes. Sí, bellas artes aquí. ¿Por qué tomas la decisión de quedarte en Canadá, de escoger Canadá como tu segundo hogar? Yo creo que varios factores. Uno que ya estaba como cansada de siempre cada tres años cambiar de lugar, de amigos, de todo, con mis papás. Y la otra fue porque de una vez como que todo se me dio fácil, ¿sabes? Estudiar lo que quería, la gente le gustaba lo que hacía, conocí gente interesante. Me quedé aquí porque mis papás se fueron y pretendían llevarme y sacarme del arte. Y dije, no, me quedo, mi mamá está viendo ahorita. Y me dijo, bueno, entonces voy a ver qué haces y qué es lo que vas a hacer ahí. Y con una amiga en esa época hicimos una compañía de entretenimiento infantil que se llamaba Tic Tac. Y con eso estábamos bien. Bueno, tú hablas mucho de tus papás. ¿Qué hacían tus papás? ¿Por qué tanto movimiento en tu vida? ¿Qué te llevaba a moverte de un lado a otro? Porque tenemos claro que te moviste con tus papás, pero te quedaste, ¿qué hacían tus papás? Mis papás los dos eran abogados. Bueno, mi mamá es abogado. Sí. Y mi mamá era diplomática o es diplomática y con ella viajé por muchos lados. Mi papá lo llamábamos él con suerte. Cuando salíamos y cuando regresábamos a Venezuela, él trabajaba también. Entonces ya se le acababa la vacación. Y cuando estábamos en otros países, pues buenísimo. Bueno, o sea, ay, perdón que estoy poniéndole volumen a eso. Perdón. El amor y nanita me advirtieron que le quitaré volumen, pero ya. Ya. Entonces hablamos de que a ti te tocó cuántos países conociste, Carla. Ay, no me acuerdo. Muchos países. Yo digo que más de 10, entre tiempo largo y un poco más corto y eso. Pero bien, para decir algunos, los que más me impactaron, bueno, España y Trinidad y Tobago, Hong Kong. Bueno, después fui a Turquía con ellos, a Uruguay. Ya no me acuerdo de todos, pero sí. Pero andas. Sí, bastante. Eres una, ¿cómo se diría? Una trotamundo, un andamundo. Sí, y una cosa interesante es que termino en el país donde están todos los países, en uno. Sí, sí. Sí. Una cosa que me impacta mucho de ti es lo versátil que eres y la facilidad con la que tú te adaptas a las situaciones. Entonces, ¿cómo fue adaptarte a este universo que es Canadá? Porque Canadá es un país multicultural. Sí. Con una diversidad impresionante. Tú, adolescente, porque te quedaste aquí prácticamente por los 18 años, adolescente. Eres todavía muy joven, pero te quedaste muy joven. Entonces, ¿cómo fue esa interacción tuya? ¿Cómo fue ese readaptarte a esta vida canadiense? Sí, lo que me costó fue una cosa cómica. En realidad, la gente y el multiculturalismo no me afectó para nada porque ya estaba acostumbrada a miles de culturas y países y comida y de todo. Pero lo que me costó fue, al pasar los tres años de estar aquí, que ya no me iba a ir a otro lado. Me costó muchísimo y me pegó así como que, ¡ay, ya me quedé aquí! ¡Qué vaina! Como que me sentía como no adaptada en cuanto a que mi cuerpo decía, bueno, maleta y ahí hacia otro lado. Y después fue que ya como a los siete años dije, bueno, ya aquí es donde estoy viviendo. Pero me costó mucho saber que no era gitana ya, que tenía que estar en un sitio. Y casualmente fue aquí que me encanta porque todavía no he descubierto todo. Casi que no he viajado por todo Canadá. Me faltan muchas cosas y muchos sitios interesantes que visitar, ¿no? Estar lejos de tus padres y de tu país, Venezuela, ¿ha sido difícil? Sí ha sido difícil, en cierto modo. Y es bueno en cuanto a como esto, la tecnología, mis padres y yo hablábamos casi todos los días, dos o tres veces. Entonces como que todo el cuento, sé que es lo que estaban haciendo, mis hermanos y todo. Y después, claro, te hace falta porque hay cosas que quieres compartir con tu familia o preguntas o apoyos de situaciones de la vida y te gustaría tenerlos ahí, pero gracias a la tecnología, pues uno puede siempre hacer un FaceTime o llamar o algo así por WhatsApp. Sí, ahora es. Sí, oye, eso ha cambiado mucho. Antes, cuando no existía todo esto, sí, era difícil. Era difícil. Era mandar la carta a ver qué. A ver cuánto llega. Si llegaba. Si llegaba. Si llegaba. Si llegaba, sí. La tecnología nos ha dado la posibilidad de hacer cosas como las que estamos haciendo hoy y después conectarnos con nuestros parientes que viven lejos, bien lejos de nosotros. Entonces no se siente tan solo uno y se siente acompañado en ciertos momentos. Puedes estar con las personas en cualquier situación, cumpleaños, cena. Si quieres cenar con alguien, ponen el teléfono y hablas contigo mientras, ¿no? Vamos a hablar un poquito de tu carrera artística. ¿Cómo se empieza a desarrollar tu carrera artística aquí en Canadá? Fue interesante porque como todos nosotros los artistas, tenía que buscar alguna base económica fuerte para poder hacer otro tipo de arte. Y fue cuando estudié diseño gráfico y con mi ex, que también uno aprende de todo, ¿verdad? Teníamos una compañía de imprenta y nos iba buenísimo y aprendí muchísimo. Y de ahí fue que arranqué a hacer en esa época muchas exposiciones de pintura. Porque lo que es música, cuando tuve a mi hija, paré un rato. O sea, ¿tú empezaste más a conocerte o a abrirte campo por el área de la pintura antes de la música? Qué interesante. Porque frené, o sea, yo cantaba desde muy pequeña, podría decir que desde los 4 o 5, pero frené por cuestiones del... pero siempre quería el arte o la cultura. Para mí el arte o la música, las dos me llenan. O sea, que si hago una a la otra, pues no me molesta. Entonces me paso de una a la otra a veces. Sí, muy fácil. ¿Tú naciste con ese talento, con esa voz que tienes o la cultivaste o fuiste a clases? ¿Cómo te hiciste? Porque... Yo creo que... Es impresionante. Perdona, algo que tengo que resaltar es la facilidad que tú tienes para matizar tu voz en diferentes circunstancias o de acuerdo a lo que estés cantando. O sea, para ti tú pasas de una... de música tropical, muy fácil, a música a rock, que es mi preferida. ¿Cómo haces eso? Rockera, no parece, pero bueno. Sí, rockera. 100%. Cuéntanos cómo lo haces. Yo creo que creciendo con mis hermanos que eran como 10 y 11 años mayores que yo, ellos escuchaban todo lo que es heavy metal. Iron Maiden, Kiss, todas esas bandas. Y por el otro lado me quedaba con mi abuela mucho que era bolero y era la raíz de nosotros latinoamericana, de él sentir las palabras y que son poesías cantadas y esa parte bella. Y por otro lado los locos en el cuarto con... Todo el mundo gritando. Entonces, esos dos elementos, mis hermanos y mi abuela, fueron como que importantes en cuanto a música. Y nunca pensé, nunca en mi cabeza estuvo el... Ah, o eres esto, lo otro. No, pero yo escuchaba todo porque no puedes cantar todo, ¿sabes? ¿De dónde viene tu talento? ¿Es familiar, es genético o de dónde nace el talento? ¿O naciste de buenas con todos esos talentos? Toda mi familia tiene o arte o escribe, y siendo abogado escribes mucho también. Mi papá tenía muy buena voz, pero nunca la cultivó mis hermanos también. Y mi hermano Iván, que es uno de los dos posibles, tocaba bajo cuando yo estaba pequeña y estaba en un grupo de rock. Toda esa influencia y también porque era como una manera de expresarme. Cantar algo es como sacarte algo o divertirte o estar feliz o triste con esa música. Y siempre como que fue un apoyo. Un apoyo para ti. Sí. Cuéntame si de alguna forma tú como madre, vamos a hablar de Carla Madre, ¿cómo te defines tú como mamá artista? ¿Eres buena mamá? Es mi pregunta porque la gente piensa que los artistas no somos buenos padres. Yo quiero que tú me digas... Bueno, te voy a ser honesta. Cuando nació Raquel, yo dije, este bebé que voy a amar con toda mi alma, se va a adaptar a mí. Yo no voy a cambiar por el bebé. O no me voy a amargar por el bebé. Ella siempre va a ser parte de mí, enrollada encima mío. Todo lo va a hacer conmigo. O sea, yo no voy a frenar mis proyectos por ella. Ella va a estar cómoda. Yo le llevaba los ensayos snacks, una televisión pequeña, una carpa de fresita en esa época. Y nada, todo muy bien. O sea, ella fue parte de todo lo que yo hacía. Y creo que es por eso que ahora terminó. O sea, tú crees que gracias a todo el ambiente en el cual ella creció, porque Raquel creció rodeada de artista, rodeada de arte, de música, de pinturas. Sí. ¿Tú crees que ella así se impregnó? Porque déjeme contarle que Raquel es una niña muy talentosa, igual a la mamá, pero potencializada porque tiene todos los... Tiene apoyo. Todos los talentos incluidos, vino con todos incluidos. Entonces, ¿tú crees que esa parte tuya influenció mucho en ella? ¿La forma en que ella fue rodeada por arte todo el tiempo o nació con los mismos genes artísticos? Yo creo que es una combinación. Porque tú puedes nacer de una manera y te tuercen para los trancados limpios o porque te indican que esto es mejor que lo otro. Pero ella, yo creo que veía que mi escape y mi felicidad está dentro del arte y como que ella también la encuentra en lo mismo. Como que el arte en general le da mucha paz a la gente, mucha tranquilidad y te ayuda a pasar por todo. Sí, tú... Muchos papás te están mirando en este momento, Carla. Ay, qué lindo. Y están viendo, yo soy, tengo el honor de pertenecer a esa parte íntima de Carla y tenemos historias muy impresionantes juntas. Y sé que es una muy buena mamá, una mamá que se ha sacrificado como todas las mamás. Una mamá que se llevaba a su hija a los conciertos, que hacía diez mil malabares para poder estar cerca a su hija y tener cerca a su hija con ella. ¿Qué consejo le darías a los papás hoy en día? De esa parte muy importante tuya. O sea, yo soy artista, yo quiero ser artista, pero quiero ser mamá también. ¿Cómo no sacrificar ninguna de las dos partes? ¿Cómo mantener un balance? Sí, yo creo que no hace falta sacrificar nada mientras que te planifiques. Sí. ¿Qué es lo que vas a hacer y cómo vas a hacer con el bebé o con el niño de que no le haga daño la situación? Bueno, Raquel, bueno, estuvo en todo tipo de ensayos, en mis shows. Yo, como te digo, yo teníamos un maletín y en el maletín estaban sus cosas de actividad, sus snacks, su agüita, lo que estuviera cómoda ella. Y siempre estuvo bien y le encantaba ir a mis cosas, siempre. Todavía, a veces que está ocupada y se viene a ver porque es como, yo creo que también es formar esa amistad, que el niño entienda que uno tiene necesidades y que uno tiene sueños también, porque el niño tiende a decir, yo soy el niño y yo, atiéndanme y yo soy el que necesito. No, el papá también necesita y al hijo hay que enseñarle que uno también necesita apoyo de ellos. Así tengan uno o dos años, mira, mi amor, voy a hacer tal cual, necesito que me quieras y me acompañes y ella siempre ha sido así porque yo le inculqué eso. Igual con ella, si necesita algo yo voy, así como que, uy, tres de la mañana está haciendo un shoot de maquillaje y tengo que ir a buscarla, ¿sabes? Es como que sincronicidad dentro de lo que es tener familia y con tus hijos. Con tus hijos. Sí. Hablemos de la disciplina, ¿cómo has manejado? Ay, ay. ¿Cómo maneja un artista como tú la disciplina con los hijos? ¿Cómo disciplina un artista a un hijo? Ay, ay. Oye, bueno, muchas veces con Raquel ha sido cuestión de que ella se dé cuenta de lo que causa, el efecto que causa su comportamiento. Y eso es lo que yo he hecho, como que yo la dejo que se dé cuenta que la chorreó, que hizo algo malo. Y después está así como que, ay, como que hice algo malo. Ajá. Y entonces, ¿qué vas a hacer para corregir eso? O sea, y claro, ha sido a veces cosas que todas hemos pasado y siempre pienso cuando me molesto con ella, a la edad de ella, yo era igual y hacía las mismas cosas. Entonces, no me puedo molestar por lo mismo, sino por cosas, yo creo que más como que hoy en día los niños no se comunican mucho de regreso. Y eso creo que ha sido nuestro problema número uno, como cuando tratas de llamarlos o contactarlos y se te desaparecen. Y uno como padre se asusta. Creo que ese es el problema, el único problema que he tenido con ella así de... De comunicación. De comunicación. Pero de resto... Ese tipo de comunicación que te llame a las tres de la mañana a ver dónde está. Sí. Y si está bien. Y si está bien. Cuando tienes adolescente. Ah, no, pero es que te llaman, no, es que se me va a poner la batería. Oye, enchúfate en algún lado, ¿sabes? Sí, está. Me acordaste de un amigo, me llaman estos días a darme quejas de que su hijo se fue para una competencia y lo llamó solo cuando regresó al aeropuerto y decirle, papi, ya llegué. Papi, hay un delay de... Entonces, es eso. O sea, los niños a esa edad son muy desprendidos porque están buscando también su espacio de libertad. Están creciendo sus alas y es muy importante que no se sientan culpables por hacer lo que uno hizo. O sea, si hacen algo que de verdad es malo, mira, oye, tal cosa. Pero si es para crecimiento personal, así sea por error, entonces hay que dejarlos que se den los golpes. Ya. Porque si no, muy protegido no va a servir en este mundo loco. Yo siempre le digo, y esa frase del día que encontré me encantó porque a nosotros los mayores se nos olvida que nosotros fuimos niños. Sí. Y que nosotros hicimos cosas peores o quizás no tan peores. Equivalente para la época. Para la época. Para la época, sí. Pero cuando tú te acuerdas de esa etapa de juventud, de niñez o de adolescencia, te es más fácil comprender al niño. Sí, es mucho más fácil. Y comparar cuál fue, los castigos míos eran diferentes a los de ella. Yo trato de que los míos sean diferentes. Como que, ¿qué le cuesta? No le gusta cuando yo no le hablo, por lo menos. Si le dejo de hablar un rato, pues, sorry, mami. Sí, o sea, si no, bueno, que sepa que hay que respetar a uno. Así uno sea su mejor amiga porque con Raquel, como es hija única, terminó siendo como súper buena amiga también. Y esas líneas son muy frágiles. Muy frágiles. Carla, en tus palabras de artista, defíneme el significado de la palabra madre. Es entregarlo todo para que algo crezca hermoso. Defíneme la palabra hijo o hija. Es una extensión que se queda aquí, una extensión de uno de celular, genética y espiritual que se queda aquí. Es como uno deja esa estela de lo que tú eres. Un pedacito de ti se va quedando y dentro después de ella otro y otro y así nos vamos quedando todos de alguna manera. Bueno, ya hemos conocido la parte de Carla González, artista, madre y mujer. En un rato vamos a continuar con Carla la niña. Por ahora nos vamos a ir a unos cortes comerciales. Vamos a darle gracias a todos nuestros patrocinadores. Patrocinadores. Especialmente a Vicky Chapari que es la que patrocina este espacio. Y a todos los patrocinadores que gracias a ellos nosotros podemos estar con ustedes y gracias a ellos ustedes pueden estar con nosotros. Entonces vamos a darles un espacio bien merecido a nuestros patrocinadores. Y ya volvemos con la parte de Carla la niña a ver cómo nos va con esa parte. Y ya volvemos. Seguimos en festivales con Obleas and Waffles to go. La mejor forma de endulzar tu paladar. Ahora nos encontrarás el 16 y 17 de agosto en el Burkest Fest. Y el 24 de agosto en la Lechona Javeriana, creada para todos los egresados de la Universidad Javeriana y sus familias en Canadá. Queremos que conozcas con más cercanía los sabores de Colombia junto a tu familia y amigos. Hola, yo soy Tedora A. Dr. Stacey. Soy Dr. Stacey Cooper. Soy la autora de Heal Your Health y tengo una oferta especial para ti. También utilizo el scan de biofeedback resonante, que es una herramienta noinvasive, tool to see how your body's functioning on the inside before signs and symptoms show up. To receive $50 off the scan, simply mention Rosemary Sanchez and the program El Blando and Tere Mujeres, Talking Between Women. And this way you will receive $50 off. Hi, my name is Vicky Chapari. I'm a realtor. I have the chance to meet families every day and help them. For me it's really important to know my clients and know the expectations that they need. And building a relationship, a friendship. Buying, selling, or even renting is one of the most important financial decisions. So it's so important to know each other and to trust each other. And we start working together. To my client, I have a wonderful group of professionals that I work with. As a lawyer, mortgage broker, home station, painters. And I love to provide that information to my clients as well. And I love to provide that information to my clients as well. And I love to provide that information to my clients as well. Hola, bienvenidos otra vez. Estamos aquí, estamos cuadrando con Carla. Carla, me va a hacer el favor de responder algunas preguntas que la gente le está diciendo. Desde Italia, María Paula Cortés nos pregunta, ¿cuál fue el mejor país que tiene los mejores recuerdos del mejor país? Tengo dos, ¿puedo decir dos? Los que te traen los mejores recuerdos. Por la gente, por los carnavales y por el bochinche a esa edad. Y porque me encantó estudiar inglés ahí y computación. Y me encantó. Y la gente. Y la otra fue en Hong Kong, que también fue donde empecé a estudiar teatro. Y me encantó también la experiencia, buenísimo. ¿La experiencia estudiando teatro? Teatro y de... ¿Cómo hacías con el idioma, en inglés? No, hay muchas personas que hablan inglés, sí. Oh, wow. No hablo mucho chino, por si acaso. Es un reto interesante, bueno. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, vamos a comenzar. Le doy gracias a todos. No tengo mi celular aquí. Sí. Pero Carla, vamos a darle gracias. Sí. Natalia, mis primas, mi mamita. Toda la gente que nos está viendo, toda la gente que se está conectando. Gracias por estar con nosotros. Esta es la forma en que podemos seguir haciendo estos programas para que ustedes logren conectarse con su gente, con su gente venezolana, yo con mi gente colombiana y con toda la gente que nos está viendo alrededor del mundo. Vale. Vamos, Carla, a lo que vinimos. ¿Cómo es tu cuento? Cuéntame, ¿cómo fue la niñez de Carla González? Hablamos, partiendo de la base que te tocó moverte, por muchas partes del mundo, ¿cómo fue esa niñez? ¿Cómo vive la niñez una niña que es una niña viajera? ¿Cómo actúa? ¿Cómo vive una niña? ¿Cómo fue tu niñez? Pues muy activa y muy de aventuras. Mi papá era muy aventurero también y curioso. Y era todo una curiosidad. Llegábamos a un sitio era explorar los fines de semana donde íbamos. Por otra parte, descubrir nuevas amistades, tratar, aprender a ser amigos nuevos rápido, aceptar a todo el mundo como era. Me tocara en cualquier colegio, pues adaptarme. Una vez me tocó buenísimo que me fui a Galicia y de regreso me toca a mi mejor amiga otra vez en Madrid y yo feliz. Cuando llegué a Canadá me di cuenta que la gente tiene amigos de por vida y yo no tenía ninguno. Porque todos se me habían quedado en sitios diferentes y aquí es donde hago amigos que me han durado más de tres años. Pero aparte de eso, aprendes a ser amigo de todo el mundo y por un día, media hora, si sean cinco minutos, es un amigo de un momento. Y puedes tener amigos. No, no he tenido nunca que un amigo de niñez que se pueda decir que hasta hoy es amigo. Una amiga en España, sí, Mercedes, la conocí a los cuatro y después hasta ahora le hablo por Facebook. No la vi más. Pero de resto no. Y era una cosa, ah, graduaciones, que te graduas con tus amigos, nada de eso. Eso no existe. No existe en la vida de una hija de un diplomático porque los papás de Carla eran diplomáticos, entonces es difícil. Pero, ¿cómo era Carla? ¿Era una niña feliz? ¿Era una niña curiosa? ¿Era una niña traviesa? ¿Eras traviesa? ¿Eras malosa? Para nada, sorry. Yo era muy buena. Creo que una vez rompí una diadro y casi me muero. Eso fue lo más terrible. Lo más terrible. Y no fue ni yo. Mi hermano se la empujó y se cayó y todo fue Kiki que yo, whatever. ¿Te echó la culpa? Creo que nunca rompí nada. Era una niña que estaba sola mucho tiempo por los viajes. Y mi mamá trabajaba mucho y salía de noche. Mi papá viajaba. Me quedaba mucho con mi abuela. Tenía muchísimas cosas para hacer arte. Y tenía un amigo imaginario que me acompañó por todos los siglos. Mi abuela, Simón, se llamaba. ¿De qué edad era tu amigo imaginario? Era de la edad que yo fuera. ¿Qué edad tenías tú? Desde bebé, desde toda la vida. Mi mamá se estará riendo. ¿Y cuándo se fue Simón de tu vida? Yo creo que a los, como los veintipico. Veintipico, wow, te acompañó por harto tiempo. Qué lindo. Cuéntanos más de tu... Niñez, bueno, nada. Ver películas blanco y negro con mi abuela y salir con mis hermanos a los parques. Los domingos eran lo típico que uno hace. Ir a... íbamos a misa, después a comer. Después nos comprábamos algo en el kiosco y a pasarla bien. Siempre ha sido diferente. Siempre fue cambios y aprendizajes. Mucho, mucho cambio todo el tiempo. Todos los niños tienen un héroe, todos tuvimos un héroe o un personaje que nos impactó desde pequeños. ¿Cuál fue ese personaje, ficticio o real, que te impactó? Y si tú tuvieras la oportunidad de tenerlo al frente, ¿qué le dirías? Estoy pensando. ¿Estás pensando? Este... Tengo un problema que mi papá me crió sin ídolos. Ajá. Ni siguiendo a nadie y siempre me dijo que siguiera, me siguiera a mí misma y que apreciara a todo el mundo. Entonces, ídolos tengo mucho. Pero impresionante. O sea, por lo menos me encantaba, este... Vamos a cerrar, caballé. O sea, era una persona impresionante que me parecía, wow. O entró una entidad que es una música rodante, así en una persona de películas, Alfred Hitchcock. Gente así que tenía la mente diferente a los demás. Dali, que es típico, que a la gente le encanta. A mí me encanta porque yo siempre he vivido en un mundo surreal en mi cabeza, que no existe. Y él lo pintaba. Entonces, yo feliz de ver que alguien era así. Bueno, y si tuvieras a Dali en ese momento, entrara por esa puerta, se sentara al lado tuyo, ¿qué le dirías? Hola, Majo. No, le preguntaría algo. ¿Te tomas un café? Sí, sí, sí. Después que uno crece y analiza el arte y aprendes cosas, ya como que podría tener conversaciones con él. Pero en esa época era como ver a el chico de la factoría de chocolate o una persona de Alicia en el País de las Maravillas. Era alguien totalmente único y diferente. Porque cuando estaba en España, él estaba vivo. Él muere cuando yo tengo como 11 o 12. Y yo lo adoraba. ¿Estabas en España cuando él muere? Sí. Qué bello. O sea, tuviste la oportunidad de entrar a alguna... Yo fui a una exposición aquí en Quebec de sus obras y son absolutamente... Espectaculares. Espectaculares. Y si pueden ver el cortometraje, bello. Es bello. Sí, bello. Hablemos de tus hermanos. ¿Cuántos hermanos tienes, Carla? Dos. ¿Cómo se llama? José e Iván. José e Iván. Yo te voy a repetir los nombres de ellos y tú me vas a traer una palabra que relaciones con ellos. Ok. ¿Listo? José. Divertido. Iván. Responsable. O sea, ellos... Esa es la imagen que ellos tienen de eso. Total. La imagen que tú tienes de tu mamá. Si yo te digo el nombre de tu mamá, Nancy, ¿qué palabra traes? Multifacética. Y buena mamá. Mi papá... José. Iván. Iván. El emperador del mundo. Ese era él. El emperador del mundo, del planeta Tierra. Sí. Como los que vivían en el principito. En el principito. Igualito. El principito. Bueno, tu vida ha sido muy emocionante, Carla. Yo tengo más... Pero he sido una vida con subes y bajas. Sí. En todos los aspectos. A nivel emocional, a nivel artístico. Cómo has superado de niña todos esos... Porque a pesar de que fue... Que la gente puede decir, oiga, pero es que ser la hija de un diplomático y viajar alrededor del mundo es divertido. Sí puede ser divertido, pero también trae algunas tristezas como lo es el no tener, digamos, esos amigos de toda la vida. Exacto. O empezar a tenerlos, pero ya a una edad que también es buena de adulto. Exacto. ¿Cómo ha afectado eso a ti? Tú piensas que... Sí, te quedas como... Como un poco vacío en cuanto a cosas que pasan en familia que no las puedes disfrutar. Pero al mismo tiempo, por la otra parte que te digo, es bueno porque te conviertes en una persona internacional y que no te importa de dónde sea la gente o quién sea, sino el momento que vives con ellos y más nada. O sea, como que no sé, no me afectó tanto en ese sentido, pero sí fue fuerte por lo menos navidades. Navidades. Que a uno le gusta tanto compartir con la familia navidad, pues no mucho, cumpleaños y partidas, llegadas, nacimientos, gente que se ha ido. Sí, todo eso. Voy a hablar con tu niña interior y si esa niña interior yo le pido que le dé un mensaje a los papás que la están viendo para que despierten su niña interior y ese niño interior se conecte con esos niños que tienen. ¿Qué le diría esa niña interior a todos esos niños interiores que la están viendo ahorita? Que presten atención a sus niños y lo que quieren hacer, así sea un ratico al día, de verdad, siéntense sin teléfonos y sin nada, hablarles y a ver qué está en su cabecita ahí, qué es lo que quieren hacer, qué los hace felices. ¿Qué no les gusta? A lo mejor es una cosa tonta, algo en la lonchera que les daña el día porque el papá le dejó el crust al pan. O sea, pregúntenle qué les gusta y de alguna manera como que se entiendan como seres y no tanto como que es tu hijo y tú te perteneces y tú lo controlas. No, es otro ser humano que está contigo compartiendo y como aprende un poco más de tu niño, de tus niños. Sí, de ti podríamos aprender muchas cosas, Carlitos. Para mí es un honor tenerte aquí, de veras, y sobre todo conectarme con esa artista niña. Quizás por eso tenemos tanto en común en cuanto al arte porque yo creo que todos los artistas tenemos que ser niños para poder jugar con este rol. A lo que vinimos, cuéntanos tu cuento. ¿Qué historia nos traes de tu niñez? ¿Es una historia real? ¿Es un cuento? ¿Es una historia real? Exacto. Entonces vamos a escuchar a Carla contándonos su cuento. Es una anécdota. Ok. Yo desde chiquitica, mi mamá me está viendo y se voy a reír. Cuando estábamos en Madrid, la primera vez que mis padres están estudiando allá, yo pensaba que era una gallina. Sí. Sí, en serio, una gallina. Y que yo era la que le daba desayuno a mi familia. O sea, mi papá entraba al cuarto y ponía unos huevos debajo de mi almohada. Yo era pequeña, obvio, no los iba a romper ni nada. Y venía, ¡ay, gallinita, cloc, 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 qué huevitos pusiste hoy! Imagínate, o sea, te pones a pensar, hello, como dice un niño que pone huevos. Pero bueno, para mí era un honor poner los huevos del desayuno. Y me los comía encima. Y me acuerdo que fue un poco fuerte para mí aceptar un día que lo vi entrando con los huevos que yo era, no ponía huevos. Que tú no ponías huevos. Que era una persona normal y ordinaria, sin la habilidad de poner huevos. De poner huevos. Esa es una de las historias. Y casualmente la que más me gusta, que a ti te gusta también, de cuando era pequeña, es la historia de la gallinita. De la gallinita. De ese por la relación, ¿no? Sí, que le pedía ayuda a todos los de la granja. ¿Y cómo superaste esa frustración de saber que no eras la gallinita que ponía? ¿Cómo lo manejó tu papá y cómo lo superaste tú? Porque debe ser triste, de alguna forma. Es decir, después, no, porque me cambiaba los cuentos. Primero la gallina, después empezaba que tenía poderes. Me empezaba a inventar cuentos para que yo me divirtiera. Y al final yo me creía todo. Todos los cuentos. Y pasé de flotadora a de todo. Y yo, no, yo sí puedo. ¿Cómo voy a poder hacer eso? Y yo, no, y no salía nada. Él se divertía mucho. Qué bello. Diciéndome que hiciera cosas que, o sea, no las voy a poder hacer, no, imposible. Pero sí, fue, esa parte fue muy interesante. Sí, me imagino que tú tienes diez mil anécdotas que contar, sobre todo con tu papá y con tu mamá. Sí, y algo que hacía él mucho era, en la noche le gustaba asustar. Entonces había veces que se metía debajo de, ponía una sábana en las escobas, en las escobas, se metía abajo y salía por los corredores a asustar. No, tremendo. ¿Tu papá era un niño también? Siempre, toda la vida. Ese sí era travieso, ¿no? Que es lo que llaman la teoría de pan, padre, adulto y niño, debería uno siempre acordarse que van los tres a 33% cada uno y te ayuda en todas las situaciones. Sí, él se divertía todo el tiempo con todo y con todos. Con todos. Bueno, Carlita, ya está, culminamos la faceta de la niña. Quiero que te pongas esos audífonos y escuches una sorpresita que te tenemos. Oh, my God. En eso vamos a escucharla. Tú y los, las personas que están en línea con nosotros van a tener la oportunidad de escucharla. Estamos esperando que Anita y El Amor nos pongan esa grabación que tenemos de tu hija, que te quiso mandar un mensaje muy especial hoy. Mi mamá es una mujer tan, tan, tan hermosa por dentro y por fuera y la veo como una mujer superhéroe. Honestamente, tomaría mucho menos tiempo contarte lo que no hace. Es mi mejor amiga y mi hermana y mi mamá. Y cuando era muy pequeña, mi mamá me dejaba vestirme como quería y hacer lo que me llenaba el corazón de felicidad. Aunque me veía un poco como una loquita, pero estaba muy feliz. Y pues, bueno, desde pequeña con ella a mi lado yo sabía que podía hacer lo que quería en la vida. Miss Universo, una nadadora de las olimpiadas, primer ministro, exploradora, cantadora, genio, bailarina o actriz. Que es lo que estoy haciendo ya por ella. Mi mamá es una inspiración, un ídolo para quien pueda conocerla. Yo veo todo lo que ella hace y día en día, si alguien puede hacer todo lo que hace, pues yo creo que también lo puedo hacer. Ella me enseñó muchas cosas y que nadie puede decirte lo que puedes o no puedes hacer excepto tú. Yo vivo mi vida y sigo viviendo con mucho amor, salud y fe, porque eso es lo que ella me enseñó. Carlita es mi ángel de la guardia y la amo mucho. Oh, so cute. Cuando yo escuché la, igual se me escurrieron las lágrimas. Thank you. Te das cuenta, te das cuenta que hiciste bien la tarea con tu hija. Que esa niña creció en libertad y aprecia hoy en día todo, esa educación que uno le da a los hijos y que no se ve, que no se ve. Me alegra mucho, me alegra mucho, me alegra mucho, sino que yo también lloré con lo que la grabación de ella. Sí, pero es lo que dices tú, no lloras de alegría de ver que si se suelta ahorita, está bien. Está bien, sí. Bueno, ¿estamos en el aire ya o estamos en eso? Bueno, ya, calmemos. Vamos a respirar. Verónica Ramírez te hace una pregunta. ¿Qué consejos podrías dar a esos niños? Verónica Ramírez nos está viendo y Verónica siempre tiene preguntas para nosotros. Entonces pregunta, dice, ¿qué consejos podrías dar a esos niños que recién vienen llegando? Y a esos adolescentes ahora empezando las clases. Espérate, veo más, no lo veo todo. Espérate. Ay, ay. Bueno. Ah, ok. En las clases especialmente, a enfrentar a sus nuevos compañeros, a quienes no conocen. Se van a reír. ¿Qué les vas a decir? Bueno, el truco para no tener miedo nunca que me enseñó un profesor a mí fue que cuando entres a sitios nuevos te imagines a todo el mundo como si no tuviera ropa, como si están en pelota. Cuando llegues a sitios nuevos y tú sí estás vestido y tú sí estás cubierto y tú estás protegido. Y bueno, y para niños nuevos que están llegando aquí como inmigrantes es importante que sepan que la vida es una aventura, que no todo es permanente, que si algo les está yendo mal, pues eso se va a solucionar. Y así es la vida, son, como dicen, retos, pero son cortos o largos, pero pasa, todo pasa. Entonces no se preocupen. Eso les diría que todo les va a ir bien. Todo les va a ir bien. ¿Tú crees que han llegado a un buen país? Sí, sí. Yo tengo una teoría que todos los lugares son buenos, todos. Pero tienes que saber cómo bandearte dentro de esos lugares y con todas las diferencias que hay en, por lo menos Canadá, es más en cuestión de padres muy ocupados. Entonces el niño tiene que saber que no es por abandono, sino porque hay que darle duro y que los quieren mucho y ya. Y que padre, cuando tenga tiempo, le dé el tiempo de calidad. No es sentarte a ver una película, sino de hablar con el niño, hablar, hablar y hablar. Hablar con tu hijo y conocerlo, más nada. Si tú tuvieras el poder de reestructurar esta sociedad, ¿cómo lo harías? Yo tendría lo que es en las casas un sistema de comunicación un poco diferente en cuanto a tecnología, más como en los Jetson, que era como una burbuja que hablaba y te pasaba las cosas, pero no todo el tiempo en los celulares. Más como que aprender más a evaluar lo que es un ser humano al lado tuyo, que está vivo, que le late un corazón, que está ahí al lado, no una máquina. Porque la máquina, pues, hay momentos que no te va a abrazar o no te va a ayudar a hacer las cosas. En los hogares y los colegios es muy importante, yo pienso que más a lo humano y menos a la tecnología. Y ya, pues, hay cosas que ya hoy en día es porque tiene que ser así, hay que tener tecnología y tiene cosas muy buenas, no digo que la tecnología mala, pero en cuanto a familia, es muy importante que la familia sea seres humanos, no máquinas. No máquinas. Sí, eso yo creo que es importante. Bueno, Carlita, hablemos un poquito del futuro. ¿Qué le depara, o sea, nadie sabe el futuro, pero qué planes a futuro tú tienes a nivel artístico, Carla? Cuéntanos un poquito de eso. Tengo varias cosas, bueno, con mi grupo Latin Train, súper bien, tocamos bastante, Soladix, que es el que le gusta a Alex, es de rock un proyecto. Carla tiene dos vanas, una es de, digamos, rock, pop rock, originales, y tiene Latin Train, que es ellos tocan... Como dice aquí, crowd pleaser, para la gente. Clarice, así, todo este es músico, pero yo soy, ya mi concepto es más personal porque yo soy, yo soy rockera, sí, tengo que aceptarlo, a mí me encanta el rock, entonces, por eso, soy una de las groupies de Sandra, de, de, de Carla. Sin rock y, sí, y qué más te iba a decir, de música aparte, bueno, teatro, vienen cosas por ahí. ¿Por ahí? Por ahí en octubre, en octubre, sí. O sea, vas a, vas a salir otra vez en una hora de teatro. Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia, cómo, cómo combinas todas esas actividades, Carla? ¿Es difícil para ti? Yo creo que nunca he tenido un reloj en mi vida, bueno, a veces por eso llego tarde también, pero, ah, como no cerrarme el cuadrante de, de que no puedo, sino que hago las cosas que me gustan y ya, y veo como me las arreglo y punto, sí. Y disfrutarla. Sí, al teatro es interesante porque es vivir vidas de otra gente dentro de tu propia vida y es, es bastante interesante y me encanta y también en música y en arte también tengo proyectos como el de la comunidad latina con la amiga Verónica también que está viendo que nos encanta trabajar. Un poquito de ese tema, sí, que es interesante. Ok, eso es importante, gente que esté aquí en el GTA o en, o en Mississauga, a partir de septiembre empezamos porque Verónica tiene un programa espectacular de cuenta, cuenta cuentos. La hora del cuento, la hora del cuento, que empieza a las 10 de la mañana en el Mississauga Valley Community Center Biblioteca, en la biblioteca de Mississauga Valley, aquí en Mississauga, ella empieza a las 10 hasta las 11, pero no equivocarme la hora, y después yo agarro y doy clases de 11 y media, 12 y media, casi que completamente en español. Entra gente en inglés y bueno, me las arreglo. Y ahora hay otro que va a ser para seniors también. So, el sábado lo pueden venir a pasar con Verónica y conmigo, que estamos felices de reunirnos con ustedes y compartir lo que sepamos. Verónica cuenta cuentos espectacular, hace juegos con los niños, eso es para más pequeñitos. Y después yo entro con, que ya tengan más motricidad, ya como un poco más adelante, a menos que los papás se queden, deseen adelante con clases de arte, y ahora tenemos a los abuelos, estoy muy emocionada. Estos programas son completamente gratis, gratis. Usted vaya solo a pasarla bien, a tener un momento importante con su hijo, a conectarse con su comunidad, que es bien importante, y aprovechar los programas que tanto las organizaciones sin ánimo de lucro, como la con la que tú trabajas, que se llama... Hispanic Cultural Association y Verónica con la biblioteca. Con la biblioteca, están sacando a rodar, entonces es importante... Y estamos, Vero y yo, empujando, como tú con otras cosas, para que nos den más y nos den más espacio, y poder dar ese lugar para que la gente venga y pueda ser feliz haciendo algo en español, número uno, y segundo, pues, para seguir creciendo juntos, ¿no? Lo que... pero es importante que la gente sepa que si no asisten a estos programas, seguramente estos programas los cierran. Entonces, nos están dando toda la oportunidad para asistir, y les están dando la oportunidad a los artistas como Carlas, a personas como Verónica, para tener eso. Bueno, ya se nos va llegando la hora del hasta luego, hasta la próxima semana, entonces yo me voy a despedir, pero le voy a pedir a Carla que nos deje con una canción, una canción a mi gusto. Perdón, tengo que aprovecharla. ¿Cuál quieres? Quiero que me cante una canción de Solaris, una de las que a mí me encanta, la que tú escoges. Mientras tanto, yo me voy a despedir de ustedes, entonces espero la próxima semana, miércoles de 7 a 8 de la noche, aquí, en tu casita, tú en Línea TV. Entonces, nos despedimos con Carla, muchas gracias por dejarme entrar a sus hogares, muchas gracias a Carla por permitirme tenerla aquí, y despide tú a nuestros, a todas las personas que te están viendo, a nuestro público. Bueno, gracias a todos por estar con nosotros en esta visita de historias de la gente que tenemos alrededor, y bueno, esta canción se llama Esperanza, se llama Hope, y es Spanglish, les voy a cantar un pedacito para que la escuchen, y es de Solaris con Charlie Perichapa, me imagino las guitarras y todo en mi cabeza. Ok, dale. Esto. All the things that I never got to say, the things that I wanted to feel, the memories never came, and the love never grew. I will take all my chances, and I'll believe in myself, that someday there will be light for you and me. Quiero decirte tanto, tanto y no puedo, I wanna tell you so much. Quiero abrazarte duro, duro hasta rompernos, I wanna feel you so much. Gracias a todos por vernos. Gracias. Se les quiere mucho. Good night, everybody. Chao, chao. He's so your daddy, yes, he's so your daddy. Bye. It's over. We finished.